La Comunidad de Madrid, ¿qué previsiones tiene con respecto a dependencias? Sabéis que dependencias ya se lo están pasando directamente a las comunidades autónomas. Una vez que la Comunidad de Madrid tenga claro esto, nosotros tendremos que ver qué soluciones a través de esta dependencia y a través de nuestra experiencia se le puede dar. Va a ser difícil que esto sea solo desde Afanías, será muy interesante que se haga del sector. Lo que sí es cierto es que dentro del sector de las asociaciones más antiguas, este problema importante lo podemos tener dos o tres, como puede ser Apanías, como pueden ser asociaciones que llevan mucho tiempo en el mundo de esto. Por tanto, la propuesta que se va a hacer va a ser un plan global para toda la asociación, para los mayores. Pero no solo para los mayores, también tenemos déficit de plazas para usuarios, para mujeres. Tenemos muy pocas plazas residenciales. En cuanto a esta propuesta, a este plan global, que ya digo, la intención es este año tener todos los datos para el año que viene desarrollar el plan global y llevarlo incluso a un eje del futuro plan estratégico que será a partir del año 2016, que es cuando termine el plan estratégico de este año. Tenemos que potenciar también los pisos supervisados, pisos tutelados y los acompañamientos en los pisos. Hay muchas personas que tienen sus pisos, que no tienen por qué salir de sus casas, que pueden vivir acompañados o solos, simplemente con una pequeña supervisión. Esto ya lo estamos desarrollando, después más adelante les contaré lo que estamos haciendo. Bien, pero no solo nos tenemos que fijar en los mayores, los mayores es una cuestión que tenemos ahí pendiente, pero también estamos haciendo el plan estratégico de este año.